Sí, la verdad es que la noche de pijama es una noche realmente mágica, como decimos nosotros. Venimos sosteniendo esta actividad desde el año 2010. Bueno, la última edición la hicimos en el 2019, pero bueno, este año la Comisión Directiva decidió volver. Así que bueno, convocamos de nuevo al grupo de voluntarios que siempre están predispuestos a colaborar y ayudar acá en la biblioteca. Con los últimos detalles porque estamos prácticamente a 15 días del evento. ¿Fecha, horario? El viernes 4 de noviembre a partir de las 20 horas y hasta la medianoche. Ese día se va a cortar a calle Buenos Aires entre Alameda de la Federación y Cervantes. Va a haber un escenario en la calle, más que nada sobre la calle Cervantes, en donde hay distintas actividades artísticas sobre el escenario. Y luego a lo largo de toda la calle y también la parte de la Plaza Alvear, tenemos muchas actividades, espacio de lectura, maquillaje artístico. La temática es Harry Potter este año, así que vamos a tener las cuatro casas de Howard con sus personajes y con las actividades. Y bueno, narraciones de cuentos también. Y la idea es esa, digamos, acercar a los niños, a la biblioteca, a la lectura y también a la familia en general. Porque la verdad es que de todas las edades somos los que disfrutamos de esta actividad. ¿Harry Potter no pasa de moda? ¿Sigue siendo uno de los libros más demandados por los chicos y los pre-adolescentes, adolescentes? Sí, la verdad es que sí. Jamás pasó de moda Harry Potter. Las películas tampoco. Nosotros los vemos con los chicos que recibimos en las escuelas, les preguntamos. Capaz que algunos no han leído todos los libros, pero sí han visto todas las películas. Acá los libros siempre están prestados. Tenemos más de un ejemplar de cada libro. Sí, hoy en día hay chicos de 10, 11 años que leen Harry Potter. Los primeros libros de Harry Potter son chiquitos, pero hay otros, los últimos son enormes libros. Bueno, pero hay muchos adolescentes, adultos de 50 años fanatizados con Harry Potter. Así que bueno, la verdad es que es una temática que gusta mucho. Y vamos a contar cómo sigue funcionando lo que tiene que ver con el sistema de socios para ustedes, que es tan importante y que mantiene y sostiene también la biblioteca. Sí, por supuesto. Acá el ingreso económico principal que tiene la biblioteca como Asociación Civil Sin Fines de Lucro es la cuota societaria. Así que siempre, durante todo el año, nosotros insistimos e invitamos a la gente a asociarse a la biblioteca. La cuota mensual hoy es de 750 pesos. Pagás 750 pesos mensuales y podés llevarte los libros a tu casa por 30 días. Así que bueno, pueden asociarse viniendo acá. Estamos en calle Buenos Aires 256. Para asociarse tienen que venir con el documento, completan una planilla con datos personales y ya se abonan la cuota y se pueden llevar un libro a su casa.